¿Listos para vibrar en conmigo? Quiero escucharlos ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anoches de hoy necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida Y no sé si gusto más de mí O más de ti Escaso de amar te me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Y yo, yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti O más de ti Ven que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo, yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? y de ti. Buenas noches, mis amores. Qué bendición estar aquí con ustedes esta noche. Es un orgullo, es un placer, es una realización para mí como intérprete, como artista, pisar una vez más este mágico escenario y disfrutarlo con todos ustedes y con tanto amor y con tanta pasión. Yo también te amo. Yo también te amo. Y sé que muchos vienen de diferentes partes. Veo banderas de Argentina, veo banderas de Brasil, México, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Por favor. Pero quiero que esta noche bailen, canten. Hoy no hay ataduras. Hoy somos libres. Hoy lo único que reina es el amor y el amor a la mexicana. Y la vamos a pasar bien, la vamos a pasar increíble. Quiero escucharlos cantar. Todos allá arriba. Acá en medio también. Y acá los suertudotes. Bueno, hoy nos vemos en el clima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!